Pues buenas tardes a todos, soy TraxiumSet, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Crusader Kings 3. Tenemos un nuevo diario de desarrollo, quedan cuatro además de este, y entiendo que uno pues será el típico de logros y notas del parcher o un sprite, algo así se me ocurre. Pero la verdad es que este diario de desarrollo es un poquito flojo, sobre todo viniendo los que venimos. Hemos venido de diarios de desarrollo preciosos, como el del sonido, fue increíble, el de la semana pasada de los personajes fue una absoluta pasada, el del arte ha sido una pasada también. Pero ahora yo creo que estamos ante el diario de desarrollo más pocho de todos los que ha habido probablemente. Hubo también un poco de relleno, que me acuerdo que puse a Naruto en la portada y tal, pero yo creo que este es el de más relleno de todos. Pero bueno, yo creo básicamente que el juego ya está hecho y se están dedicando pues esta época, bueno obviamente han estado de vacaciones, pero ahora yo creo que se están dedicando más al tema de corregir bugs, arreglar cositas, etc. Para que el juego salga en el mejor estado posible. Porque también si no me acuerdo hubo uno sobre los contratos, de los contratos rehechos, que es típica cosa que dices, joder, si no lo hubieran rehecho, de que hubieran hecho un diario de desarrollo en ese momento, ¿no? Pues tampoco hubieran tenido material. Entonces yo creo básicamente eso, que el juego ya está hecho y que se están dedicando pues plenamente a corregir fallos, a terminar de pulirlo, ese tipo de cosas. Porque bueno, ya vemos aquí que no hay mucha cosa, ¿no? Porque aquí nos hablan de la labor que hace un equipo que se llama el equipo de pruebas de usuarios, o algo así. Es básicamente que son equipos que por ejemplo colocan a unos jugadores a jugar al juego y observan cómo trabajan, cómo interactúan con el juego. Y con eso recaban información para aplicar mejoras en el juego. En el estilo, por ejemplo, pues mira, ponen a varios jugadores, ¿no? Uno que sea más novato en Crusader Kings o en juegos de Paradox, otro que sea más veterano y a ver cómo interactúa cada uno, ¿no? Por ejemplo, joder, dicen, bueno, pues más o menos el veterano se apaña, pero los novatos van más perdidos, ¿no? Y dicen que en este caso, que en las pruebas que han hecho Crusader Kings 3, que por lo visto los jugadores novatos se están apañando muy bien también. Así que bueno, eso que nos llevamos. Porque dicen, pues que como todos los juegos de Paradox, en principio va a tener bastante, bastante complejidad y bastante profundidad. Cosa que, como decimos, pues quizá se espera, ¿no? De estos juegos. Pero que por lo visto también, pues va a ser asequible o al menos va a ser de una introducción más sencilla para las nuevas personas. Incluso para nosotros cuando juguemos por las primeras veces, ¿no? También dicen que tienen como una labor bastante importante a la hora de realizar una investigación, a la hora de decidir qué encaja en el juego, qué no encaja. Y aquí nos dan un ejemplo que, en mi opinión, es bastante bestia. Y es que dijeron que, dicen que estos son los retratos que se iban a utilizar inicialmente en Crusader Kings 3. Y que, gracias a este equipo, descubrieron que los jugadores no estaban del todo satisfechos con cómo se veían estos personajes. A ver, yo creo que aquí nos están dando un poco gato por libre. Quiero decir, no creo que en ningún momento, en absolutamente ningún momento, Paradox se estuviera planteando introducir estos retratos en Crusader Kings 3. Yo los veo algo así como placeholder, en plan, como algo que iba a estar ahí temporalmente hasta que se introdujeran los más modernos. Pero ni de coña pienso que estos fuesen a ser los retratos de Crusader Kings 3, ¿no? En este sentido, pues dicen que se dieron cuenta de que era como muy cartoony, es decir, muy estilo de dibujo animado, muy estilo de cómic, ¿no? Y que no están del todo satisfechos los jugadores con cómo se entendía la época medieval con estos retratos. Ni cómo, pues, acaba encajando dentro de lo que es un poco la coyuntura del juego. Y que, pues eso, decidieron empezar... Esto fue, por lo visto, una fase muy temprana en el juego. Y que, por lo visto, decidieron empezar a trabajar en los sistemas de retratos que conocemos a día de hoy. Me suena un poco trufero esto, por lo que digo, ¿vale? Porque hace... Si lleva desarrollándose el juego unos cuatro años y el sistema de retratos ha estado más o menos presente en Imperator, me extraña mucho que estos se lo llegasen a plantear en algún momento, sobre todo, porque yo creo que podemos estar de acuerdo en que los de Crusader Kings 2 incluso se ven mucho mejor que estos, ¿no? Pero bueno, eso, como digo, es ya mi opinión. Igual a alguien le gustan estos, pero quizás es eso. O sea, un poco Civilization incluso, Civilization 6, más bien. Pero bueno, desde luego, no creo que agradasen a nadie, ¿no? Bueno, más cositas que dicen, que han hecho pruebas de multijugador, un poquito a ver cómo juegan las personas y tal. Y dicen que una vez se lance Crusader Kings 3, ¿a qué se van a dedicar, no? ¿A qué se va a dedicar este equipo? Pues dicen que una de las cosas que han estado haciendo durante estos últimos meses es darle mucha información a los desarrolladores, en el sentido de que, pues, algunos bugs que son conscientes o problemas que pueden entender que vaya a haber en el juego, pues para comunicárselos a los desarrolladores. Y si no están arreglados cuando se lance el juego, pues que la gente de los equipos de comunicación, etc., pues sean como más capaces de comunicar a los jugadores, pues, la solución a estos problemas y este tipo de cosas. Y luego dicen que una vez se lance el juego, pues tienen mucho trabajo que hacer, ¿no? Desde luego, pues, ponerse a ayudar en toda la información que se recabe una vez entren a jugar un montón de jugadores, como va a ser cuando sale el juego, cuando se lance el 1 de septiembre. Y luego también están todas las posibilidades de, pues, los futuros parches, DLCs, otro tipo de contenidos que puedan llegar en el futuro. Y, por supuesto, juegos que puedan llegar a posteriori, ¿no? Esto es bastante interesante porque, en cierta medida, es algo que va a acabar mejorando la experiencia para nosotros mismos, ¿no? Es decir, para los propios jugadores de cómo podemos acabar interactuando con los productos, qué es lo que nos puede interesar, qué puede ser más atractivo de cara a lo que nosotros queramos experimentar dentro de estos juegos, ¿no? Entonces, como digo, es algo muy abstracto y que realmente no tiene por qué aplicarse directamente al juego, en el sentido de, mira, ha sido Cruiser Kings 3 y podemos ver que claramente, gracias a este equipo, es un mejor producto. No creo que vaya a pasar nada así. Pero lo que sí que tengo claro es que algún tipo de trabajo, de información, etcétera, han tenido gracias a esto. Entonces, bueno, pues, como digo, quizá lo vayamos, lo notemos, quizá no. Así que esto es el diario de desarrollo de hoy, como digo, más abstracto quizá. Dicen que la tía esta que ha escrito el diario de desarrollo va a estar presente como easter egg dentro del juego. Es este personaje de aquí, Hanna Lohmann. Y, bueno, igual que está ella, digo yo que va a haber un montonazo de desarrolladores más. Pongo estar Johans, pongo estar a Doom Dark. Pongo estar un poquito todo el mundo, como ya pasó en Imperator, que había un montón de desarrolladores. Y ya lo seguiremos buscando, ¿no? Supongo que será más fácil de encontrar en Cruiser Kings 3 que en Imperator. Y nada más, poquito más que decir por este diario de desarrollo, chicos. La verdad que, como digo, no tiene mucho más. Más allá de los retratos que, sin duda, es bastante hilarante, ¿no? Pero, bueno, poquito más que decir. Intentaré traer algún vídeo más de Cruiser Kings 3 esta semana sobre otros temas. Pero, bueno, nada más. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao.